No, pero mire por favor, tú no lo has visto, pero mira por favor esta portada. Mírala bien, mírala bien, la alcanzas a tener ahí. Observa bien, hace foco las últimas noticias versión de la edición Vespertina. Y ahí está nuestra reina, Yamila Reina, señoras y señores, acaparando la atención de los medios. Yamila, ¿lo viste? Dice, no hay hombre que me detenga y con una cara de convicción total, una actitud maravillosa. Nada, solo decir que una mujer es resiliente, que una mujer se vuelve a parar después que le golpean el corazón, pero que estamos acá para darlo todo con la mejor buena onda, siempre con amor, profesionalismo, porque las mujeres de ahora no lloran, las mujeres de ahora facturan, mi amor. Pero yo puedo decir lo siguiente, ni siquiera un hombre, ni siquiera un horario, ni siquiera el frío, nada te detiene. Un gran aplauso para nuestra amiga Yamila Reina hoy día. También emperatriz en Televisión Nacional de Chile, quien conjunto a Canal 13 estamos haciendo esta obra fantástica. Nosotros tenemos un amigo que también tiene sorpresas.